El inicio de las sesiones del mes de noviembre que estaba programada para hoy martes 5 en el Consejo Municipal no inició a las 8 de la mañana, ni se pudo adelantar por falta de corón. Solo siete concejales asistieron conforme a lo estipulado. Ellos fueron Luis Alfonso el Polaco Díaz, Yurima Sánchez, Janie Ortiz, Dayron Rangel, Luis Eduardo Botello, Tania Gaona y Carlos Rueda, quienes estuvieron a la hora programada. Sin embargo, el panorama fue desolador. Por medio de una solicitud enviada por WhatsApp el pasado domingo a los secretarios del Consejo y presentada en físico hoy a las 9 y 26 de la mañana, los concejales Evelio Rangel, William Sánchez, John Arenas, Jennifer Sánchez, Jaime Mogollón, David Arias, René Álvarez y David Zamaya solicitan reprogramar el inicio de la sesión para el viernes 8 de noviembre, actuación que generó descontento en la corporación. Están fallando sus funciones, están fallando a esa gente que le pidieron que los eligiera, que los dejara venir a pelear por sus derechos, porque yo creo que la razón de ser es venir a sentarnos en este recinto municipal y defender nuestras posiciones. Algunos temas no se han tratado conformes durante el año 2024, que ha habido presión, es la respuesta de uno de ellos. ¿Cómo está actualmente el Consejo? ¿Está dividido? ¿Hay desestabilización? Yo soy muy creyente y sobre todo muy respetuosa de las posiciones. Yo siempre he dicho que la construcción de los procesos más exitosos se da a raíz de las diferencias. Que usted esté a favor o esté en contra, lo repito, es totalmente válido. Venga y defienda su posición. Por su parte, el alcalde se refirió a la importancia de adelantar los proyectos de acuerdo que fueron presentados y que es fundamental que los concejales estén atentos a las temáticas como el manejo de las finanzas del municipio para el año 2025, la inversión de los impuestos, la orientación de los gastos ante la deuda de la ciudad, entre otros temas y proyectos de acuerdo. El día 31 de octubre se erradicó el dicho proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo prevé que el presupuesto para la vigencia del año 2025 será por 173 mil millones de pesos, 572.905.492.47. Es importante precisar que de esos recursos, más de 130 mil millones de pesos no administra el municipio. Son recursos que asignan el Estado para atender la población en régimen subsidiado, que son más de 94 mil personas en el municipio de Ocaño. Hay un segundo proyecto de acuerdo que ha sido presentado en los valores del Consejo Municipal que tiene que ver con incorporaciones y traslados. ¿Bajo qué concepto? Son adiciones presupuestales que se hacen, primero, por mayor recaudo en temas de predial, industria y comercio, en lo que tiene que ver con impuesto a vehículos y, obviamente, el impuesto al alumbrado público. Ese monto de recursos, más un convenio que se logra firmar con el Ministerio del Deporte, que asciende a 1.587 millones de pesos, bajo esa modalidad, pues se le propone, honorable consejo, incorporar al presupuesto de la actual vigencia, 5.952.484.591 pesos. Para construir el escenario deportivo del Corregimiento Aguas Claras, recursos que son del Ministerio del Deporte, pues es la misma cifra, 1.587. Se van a adicionar unos recursos para completar los recursos del subsidio al tema del producto alcantarillado que, por ley, tenemos que entregar a los estratos 1 y 2. Otros temas como mantenimiento de vías y zonas verdes y parques biosaludables por 335.113 millones y la necesidad de complementar los recursos para que los pensionados terminen el año con todo el pago y el pago de nóminas, además funcionarios, y que 1.800 campesinos no paguen el servicio de alumbrado público, hacen parte de los proyectos de acuerdo. ¡Gracias!